Estas son las clasificatorias para el torneo del match en la edición 21 de septiembre Por el grupo A, el placer de luchar Enfrentándose mano a mano contra parte de la mala influencia Sexualizer vs. Billy Roca En el grupo B, el pistolero del puerto Enfrentándose al monstruo de la favela Alcohol contra Da Silva Las primeras fechas de la clasificatoria son el 21 de septiembre Más información en clandestino.party